Creo que por el hecho de que la persona me lo contó en audio y creo que por esa razón ha sido de los más impresionantes de este año, porque no podría decir uno, es el de El Vampiro Energético del Metro de la Ciudad de México. Él dice que trabajaba en Iron México, si no me equivoco. Entonces él de repente tenía que tomar diferentes transbordos para llegar hasta la línea B, que es la línea B que va a Buenavista. Son altas horas de la noche. El vagón está completamente solo, se abre las puertas y ve que entra un hombre muy blanco, prácticamente albino, cabello blanco, muy alto, vestido completamente de negro y un sombrero. Se sienta bastante cerca de él, se da cuenta o siente como que lo está viendo. Él empieza a ver sus ojos y se da cuenta que se siente mal. Se siente mal, se siente mal, se siente mareado y no puede dejar de ver sus ojos, que es algo que le empezó a causar mucho temor y descontrol sobre el cuerpo. De repente dice que Blackout empieza a tener imágenes de personas sacando huesos de tumbas, personas sacando huesos de tumbas y se empieza a sentir horrible, horrible, horrible. Y ve todo, o sea, ve todo cómo desentierran, ve cómo abran los ataúdes, ve cómo hay recolectores de huesos, haciendo cosas con los huesos muy extrañas. Y entonces, así como, corte, vuelve, regresa y él está tirado ya en buena vista. O sea, no sabe qué pasó, ya está completamente solo, está tirado con sus cosas, afortunadamente. Y dice, Dios, me siento muy mal. O sea, él se sentía mal, 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 de verdad, horrible. Y ya no estaba esta persona. Ya, completamente solo. Pero a partir de ahí, o sea, más animales empezaron a comportarse extraño y el suceso más, creo, más extraño que pasó en la familia fue de mi mamá. Que esto ya es familiar, o sea, que ella tenía dos gatas, una negra y una blanca y se llamaban White and Black, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, ella estaba acostada y dijo haber sentido como la gata se le subió, se puso así enfrente de ella y le empezó a decir. Le empezó a hablar. O sea, ella no recuerda exactamente qué era, pero le estaba hablando, 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 hablando. Ella se asustó tanto que salió volando. O sea, ella asegura que de verdad eso no fue un sueño y desde ese momento ya no quiso ver a la gata. O sea, ya no sé si te dije. No recuerdo bien. Incluso, o sea, personas en festividades me dicen, yo vi un señor alto. O sea, siempre me dijeron pasar y es como de sí, ya sé, pues ya me tocó. Pero fue en, fue en, fue el 2, fue el 2 de noviembre. Los de, oh, wow. Sí, definitivamente. Sí, dije, ah, ¿qué es eso, Dios? O sea, el Teo iba a la cocina y veo como una persona. Vi cómo salió del lado del refri. Agarró, se asomó, me vio y se siguió.